Muy buenas noches, bienvenidos a las fotodenuncias, la sección que ustedes todos los jueves hacen posible cuando nos envían sus fotodenuncias al 318-7777-7776. Iniciamos 8 de febrero con las fotodenuncias. Ese sujeto capturado en la vereda San Rafael, finca Santelena, cuando agredía a su esposa con esta escopeta, le tenía amenazando. Igualmente también a este hombre capturado en el Rosal con marihuana suficiente para 50 dosis. Más capturados en Facatativá, esos sujetos intentaban robar el colegio Cartagenita. Por favor, la denuncia de los televidentes es importante, perdón. Aquí los operativos que está realizando la policía en las mañanas cuando los niños están llegando a sus colegios, cuidándolos, haciendo las campañas de prevención para que no caigan en las drogas. Esto es importante que se haga en nuestro municipio. Cuidemos a nuestros niños, por favor. Ellos son el presente de nuestro municipio, por favor. No los dejemos solos. Muy bien por la policía social comunitaria, adultos mayores y la policía de Facatativá. Una excelente labor a la salida y a la entrada de los colegios. Este capturado el pasado sábado cuando intentaba robar una bicicleta aquí en nuestro municipio. Recuerde enviarnos sus fotodenuncias al 318-7777-7776. Aquí nos encargaremos de investigar y presentarla a la comunidad. 318-7777-7776. Seguimos. Esos vehículos que utilizan la carrera sexta, los tractocamiones, que vienen cargados de combustible de la planta mansilla, y por ahorrar espacio, por ahorrar tiempo, por ganar horitas, se van por la carrera sexta o ingresan por la carrera septi. Y a esas personas, como lo dijo el alcalde el día de ayer, les va a estar llegando la fotomulta a sus hogares. Por favor, si usted puede capturar imágenes de esos vehículos que tienen prohibido el tránsito al interior del municipio, por favor, avíselos. El Parque de las Vallenitas. Aquí hay un clonero llorente, no solo en el barrio Zambrano, sino en los barrios aledaños, porque permanece cerrado y no hay posibilidad de que los niños vayan a disfrutar en este lugar, a divertirse. Vamos a investigar qué es lo que pasa con el Parque de las Vallenitas. Este sujeto aquí, aquí nomás, frente a Cablemas, con tremendo cuchillo esculcando las bolsas de la basura. ¡Ay, Dios mío! Le vamos a la policía inmediatamente. La policía invadiendo espacio público con sus motocicletas. Los televidentes se preguntan si la ley es para unos o es para todos. ¿Qué pasa ahí con las motocicletas en espacio público? Esto es allí al lado de Bomberos, frente al Salón Comunal del Barrio Los Laureles. Entonces los televidentes nos preguntan, oiga, ¿la ley es para uno o es para todos? Aquí también, al lado de Rico Rápido, los televidentes nos han enviado varias veces fotografías. Vamos a hablar con las personas de allí, porque están invadiendo espacio público vital para el tránsito de los peatones, y más allí en la calle Octava. Esta es... Hola, señora, gente. Buenas noches. Una perla. ¿La moto es para tres o para dos? Para dos y no pequeñitas. ¿Ah, sí? Preste mucho peso. Ah, vea, pues. Me parece una buena sugerencia. Entonces, para que ya la gente sepa que puede cargar dos y un pequeñito. Entonces, la gente siempre dice, la ley es para uno o es para todos. Las motos son para dos o para tres. ¿Por qué para uno sí y para otros no? Ah, ok. Lo mismo como usted. El ejemplo que usted está dando es el mismo ejemplo, porque si fuera uno, entonces la moto para el patio. ¿Sí o no? Ah, perfecto. Recuerde que usted tiene todo el derecho de grabar procedimientos. Así que, esta situación es... Si fuera uno de Ciudadanos, entonces lleve. Porque como dice él, si fueran ellos de Ciudadanos, los que habían cometido la infracción, de pronto hasta una multa. Se le pone, se le moviliza el vehículo. Pero bueno, aquí es claro lo que está sucediendo. Así que, mucha atención policía. La ley es para... Concluimos con la calle de los abogados que está exigiendo iluminación y seguridad. Una zona bastante transitada y tiene poca luz en las noches. Recuerde enviarnos sus fotodenuncias, 318-777-7776. Muchas gracias. Gracias.